Continuamos aquí en la alfombra roja con el doctor Daniel Vina. Daniel, bienvenido a esta fiesta, nuestra fiesta esta noche. La fiesta de los... Buenas noches primero, ¿no? La fiesta de los Martín Fierro del interior. Y la verdad que haber elegido Mendoza para este festejo tan importante para los medios es un orgullo, una satisfacción y un compromiso, ¿no? Porque la transmisión, la organización, el festejo, todo implica una gran responsabilidad. Como bien decía, doctor, hay mucho trabajo detrás de lo que puede ver la gente en la pantalla de todo el equipo de Grupo América Mendoza, del despliegue periodístico, los técnicos. Como anfitriones estamos todos felices y creo que se vive ese clima, ¿no? Esta noche. Sí, la verdad que mis felicitaciones para todos los que trabajan, todo el equipo de los que no se ven, que están detrás de cámara. Pero también el agradecimiento a toda la gente que ha venido de distintos puntos del país. Han venido a visitarnos a Mendoza desde todos los rincones de Argentina. Así que para ellos la bienvenida. Daniel, le ha tocado muchas veces estar en distintas ceremonias del Martín Fierro. ¿Cómo lo vive? ¿Qué significa para usted este reconocimiento para la labor periodística? Bueno, siempre es importante el Martín Fierro porque es la fiesta de los medios. Y es una tradición histórica que lleva muchos años. Creo que es el premio más importante que tienen los medios en Argentina. Y recibir un Martín Fierro es un gran reconocimiento para que ya sea un programa, un conductor o un panelista o el que fuere. Yo creo que es un reconocimiento, es una caricia en el alma que se le hace. Y también reconocer el trabajo de un año, ¿no? Así que este año tenemos la suerte de tener muchas nominaciones. Algún premio nos llevaremos. Tenemos 17 nominaciones. Obviamente nos acompaña Pamela en la conducción. Va a ser una velada para disfrutar también más allá de los nervios lógicos de todos nuestros compañeros. Sí, bueno, Pamela y Andino creo que son una dupla que van a hacer una gran conducción. Ellos se conocen desde hace muchos años. Hacen el pase a la mañana muchas veces en América. Así que vamos a poder también disfrutar de la conducción de ellos. Doctor, yendo a la parte más frívola, el look se elige rápido. Vamos a lo clásico, a lo seguro. ¿Cómo lo resuelve usted? Me lo resuelve mi señora. Ella decide, Pamela decide. El hombre es fácil vestirse. Nos ponemos un traje negro y después lo único que tenemos que decir es la camisa y la corbata. Todo lo demás es fácil. Así que, no, pero en esta ocasión me lo eligió ella. Le dije, voy con camisa blanca, camisa negra. No, no, dice camisa negra, corbata negra, todo negro. Bueno, acá estoy. Acá estamos, impecable, doctor. Muchas gracias, obviamente, a disfrutar esta velada. Bueno, muchas gracias, saludos y nos veremos después de la entrega de premios. Gracias.